Bueno, sigue la cosecha de medallería, el juego hispanamericano Santiago de Chile 2023, el judo le aporta 8 bronce a la delegación colombiana y que bueno el aporte de jumbo con María Fernanda Piyalpa en este primer día del judo aquí en Santiago de Chile, felicitaciones María Fernanda y hablemos precisamente de la competencia. Realmente son contrincantes, muy experimentadas, pues como lo dije en otras entrevistas, estos son mis primeros juegos panamericanos, la expectativa siempre es alta y hasta donde el camino nos lleve vamos a seguir. Perdimos un combate, nos recuperamos y peleamos el bronce y lo sacamos adelante. ¿Sigue vivo el rumbo para llegar a Francia en esta disciplina? Realmente para mí en este caso no lo creo posible porque hay muchos deportistas de Valle que están punteando con mucho más nivel, entonces pues yo creería que ellos son las personas que están adelante para ese proceso. ¿Pero en Juegos Nacionales sí va a estar por el baño? Claro que sí, en Juegos Nacionales voy a estar si Dios quiere, en menos 57 kilogramos. ¿El bicampeonato es lo que se quiere por parte de la delegación Vallecaucano? Pues el objetivo es sacar la medalla de oro como lo hicimos en los pasados Juegos. La Liga de Vallecaucano espera mucho de mí, Indervalle espera mucho de mí y pues el objetivo es sacar la medalla de oro. Finalicemos con el mensaje precisamente para quienes nos están viendo en el Valle del Cauca. Pues la verdad que este triunfo es de todos, hay muchas personas detrás de este logro. Quiero agradecer a la Federación Colombiana de Judo, al Comité Olímpico, a Indervalle, a la Liga Vallecaucana de Judo, a mi entrenador, a mi familia, a mi pareja. ¡Suscríbete al canal!